Buenas tardes a todos los habitantes de Cantón Valle Grande. Este día nos encontramos como alcalde municipal junto a mi consejo y los empleados repartiendo los juguetes navideños a todos los niños de Valle Grande. Comentarles que hace un minuto también tuvimos en Matazano, tenemos otra comitiva en Potrillo y en Corrales. Buenas tardes. Para allá. Y marca la marca. Miren, este. Este, ya va a marcar. Si quieres mirar, si quieres parar, si por tu estrellas te quiero pasar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. De una manera de todo nuestro pasado no puede ser. A los niños o niñas que se les vaya dando se van a pasar al otro lado del pedazo que hemos colocado para no confundirlo. No se les va a dar dos billetes, solamente se les va a dar dos billetes. ¡Gracias! ¡Gracias!